Es una situación que se va hablando, se va comentando y como ya os dije, el propio jugador decide. Yo creo que prevalece muchísimo más la sensación de poder participar y de querer estar de un futbolista que desgraciadamente lleva siete meses lesionado que situaciones puntuales de lesiones al lado de estas absolutamente secundarias. Entonces creo que al lado de o por encima de una situación puntual profesional hay una persona que lo ha pasado muy mal durante muchos meses, que tiene muchísimas ganas de jugar y que en todo ese proceso se ha decidido que si no surge nada inesperado mañana se produzca la reaparición. El Huesca es un equipo de segunda división, ahora nos modifican los planes. Parece ser que este año también nos toca, desgraciadamente por varios motivos, competir contra equipos recién cambiados de entrenador. Y bueno, vamos allí con la idea de respetar al máximo al Huesca, que como se demostró ayer con el Reus y el Atlético de Madrid no hay enemigo pequeño, y con el Leganés y el Granada, y bueno, intentar sacar un buen resultado para pasar a esta eliminatoria. No va a ser fácil, seguro, por el rival, porque bueno, por las circunstancias que tenemos nosotros, pero lo afrontamos con la idea de ganar. La idea es que Miguel vaya a jugar, esa es la idea inicial. No tenemos más laterales derechos, andamos escasos también en la posición de central, algunos jugadores con molestias, pues el chaval va a debutar.